Si el capitán se comiera, se comiera como se come el ganado Si el capitán se comiera, se comiera como se come el ganado Que yo me hubiera comido el capitán por otro lado Capitán, pío, pío, capitán, pao, pao Capitán, pío, pío, capitán, pao, pao Canuero del Río Arauca, del Río Arauca, pásame pa'l otro lado Capitán, pío, capitán, pao, pao Canuero del Río Arauca, del Río Arauca, pásame pa'l otro lado Que me viene persiguiendo el gavilán, con los lados Gavilán, pío, 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 pía, pío, pía, pío, pía, pía, pío, pía, 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 pía El águila en la montaña, en la montaña y en este Río Elcarrago El águila en la montaña, en la montaña y en el estero del carnavo y en los Estados Unidos El cabellan, colorado, cabellan, pío, pío, cabellan, tabotado, cabellan, pío, pío, cabellan, tabotado, cabellan El águila en la montaña, en el estero del carnavo y en el estero del carnavo y en el estero del carnavo